Hola, ¿qué tal? Aquí estoy con otro vídeo, los vídeos de La Negra Flor y hoy te traigo un tag. Hace una tendida que no hacía un tag y a este tag me nominó Jimena del blog y del canal YouTube de SEO Beauty y se titula, como ves en el título, valga la redundancia, Sweater Weather Tag. Me gusta hacer tags, hago pocos, no sé por qué no hago más. No lo sé, pero me gusta hacerlos, en serio, ¿eh? Así que cuando supe que Jimena me nominaba dije, esta es la mía, vamos allá. Este tag está relacionado con cosas, aspectos, curiosidades relacionadas con el otoño y el invierno. Por eso me dije, haz el tag ya, que el otoño se ha acabado, se va a acabar el invierno y tú no habrás hecho el tag. Así que aquí tienes el tag, estas son las preguntas y aquí tienes mis respuestas. ¿Vela favorita? A mí me gustan las velas. Me gustan las velas, pero no hay una vela en especial o un perfume en especial que me guste. Sí que te puedo decir que estas velitas de Ikea me encantan. Son las Tindra, valen paquetes de 36 y estas en concreto son con un ligero olor a manzana. A mí me gustan todos los que sean olores frutales, me gustan mucho. Y estas son unas velas que siempre tenemos por casa. De hecho, siempre que hacemos alguna excursión a Ikea, cogemos velas porque es algo que nos gusta mucho. Tenemos velas en el comedor, tenemos velas en la cocina, tenemos velas en el baño, tenemos velas everywhere. Velas everywhere. Porque nos gustan mucho. Y entonces pues todo lo que sean velitas con olores frutales, como te he dicho antes, me gustan un montón. Pero no hay un olor específico, favorito, que resalte por encima de los demás. Pues mira, en primer lugar té y cualquier otra infusión que no lleve teína y que no sean las habituales manzanilla y poleo menta. Me gusta mucho el té, me gustan las infusiones tipo rooibos que no llevan teína, me encanta el minti moroco. En alguna ocasión has visto en Instagram que he subido alguna foto del minti moroco que tomo porque son... Bueno, me gustan. Y me gustan, ya está. En segundo lugar, el chocolate. Lo que pasa es que el chocolate lo tomo muy poco. ¿Por qué? Porque la leche me sienta como un tiro. Entonces como la leche me sienta mal, pues ¿para qué voy a estar tomando chocolates y luego voy a estar fatal perdida? No. Yo creo que ahora la última vez que tomé chocolates y no me traiciona la memoria, o una de las veces así más significativas que yo recuerde que haya tomado chocolate, fue en junio cuando fui al festival Inspira. Una de las mañanas había chocolate para desayunar con bollería y entre que la bollería tampoco me sienta bien y el chocolate por la leche me sienta fatal, me pasé la mañana... Bueno, no te lo voy a explicar. Y lo que no me gusta para nada, nunca, no, 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 es el café. No me gusta el olor, no me gusta el sabor, no tomo café. Nunca. Solo tomaba café hace pues como unos 12 años cuando trabajaba, bueno, en otro sitio, y tomaba café de máquina, de esos que pones las moneditas, te sale el vasito con el aguachirri esa y lo único que tomaba era el cappuccino, que tampoco, que no me gusta el café. Mi mejor recuerdo de otoño, pues yo diría, igual que dijo Jimena, el tema de las hojas, las hojas caídas, las calles llenas de hojas, marrones, amarillas, pero si tengo algún recuerdo así más significativo, es la sensación de que los otoños, cuando yo era pequeña, los otoños y los inviernos, sobre todo los inviernos, los otoños eran muy diferentes, eran... No voy a decir más fríos, que también eran un poco más fríos, lo que pasa que donde vivo yo, frío. Entonces, sí que tengo la sensación, yo creo que estaba a lo mejor en quinto de primaria, que tendría pues 10 años, 9, 10 años, y recuerdo especialmente un día en concreto que era de noche, era de día, porque yo estaba en el cole, yo era el cole de 9 a 5, pero el cielo estaba tan encapotado que era como si fuera de noche. Estaban todas las luces de las farolas encendidas, en clase teníamos las luces encendidas, porque mirabas a la ventana y era de noche. Eso yo creo que no lo he vuelto a ver más. Entonces, es uno de los recuerdos más significativos que yo tengo relacionados con el otoño y con el invierno. ¿En serio? ¿Tengo que elegir? ¿En serio? A ver, me gustan los dos, entonces no voy a elegir porque me gustan los dos, pero sí que es verdad que el labio oscuro me gusta hace relativamente poco. Siempre me he decantado más por el ojo felino, pero de un tiempo a esta parte me gustan los labios oscuros, en colores morados, rojos, marrones, me gustan. Mi mejor perfume de otoño es mi mejor perfume de todo el año. Yo soy muy fiel en el tema de los perfumes. Hace como... pues a lo mejor hace unos 10 años que uso Halloween Fever de Jesús del Pozo. Antes usaba Halloween a secas y ahora me he pasado a Halloween Fever. Pero bueno, anyway, me gustan las dos, pero yo soy de Halloween. ¡Ah! Halloween es otoño, es verdad. Pues Halloween es en otoño, he caído ahora, vaya tela, ¿eh? Ahora me siento como si hubiese descubierto la sopa de ajo. Pero bueno, el tema es que aunque sea la colonia Halloween y Halloween sea en otoño, yo me pongo la colonia Halloween Fever a lo largo de todo el año. El suéter que más llevo es este. Es un suéter de mango, a ver si te lo puedo enseñar bien. Tiene el cuello muy largo, como puedes ver, y lo que es más chachi del cuello es que lleva cremallera, entonces se abre. Es muy largo, entonces me lo pongo normalmente, hasta ahí, me lo pongo normalmente con unos leggings o con unos vaqueros ajustados y voy a la mar de bien. ¿Qué hace frío? Pues hago zip, cierro el cuello, me lo pongo así subidito y así estoy calentita. ¿Qué tengo calor? Pues bajo la cremallera y llevo el cuello así, más abierto. Es un suéter de mango, lo tengo hace... ni lo sé, pero mientras dure me lo voy a seguir poniendo porque me encanta. Mi pintauñas más half de otoño. Uy, qué gracia, yo con las uñas sin pintar. Pues en realidad tengo... hay dos colores que me gusta mucho llevar en otoño, lo que pasa que bueno, ahora llevo una temporada que no me pito las uñas. Pero, si tuviera que decantarme por dos colores, sería... El Carmen Chic de Bourjois, este color me gusta muchísimo, pero muchísimo. De Essence, este esmalte, que es un tono azul marino de la línea Color & Go. A mí me gusta muchísimo cómo me quedan las uñas pintadas con este color. Es un color muy chas. Pues... hombre, yo si tengo que elegir, prefiero saltar sobre las hojas. Lo que pasa que ahora es... ahora... no sé si esto ya es mentalidad de viejuna, pero ahora me estoy imaginando yo que salto, piso mal, me resbalo, con las hojas secas... Bueno, un drama y... casi que no. Pero fútbol es... fútbol bueno en la tele, de vez en cuando, ¿no? Si tengo que elegir, prefiero saltar con las hojas, pero con cuidado. Prefiero saltar sobre las hojas, pero con cuidado. ¿Skinny jeans o leggings? Pues te lo he dicho antes, cuando te he enseñado el suéter, ya te he dicho que... Indiferentemente, lo uno y lo otro. Creo que me gustan más los leggings, pero... Voy combinando. A veces o llevo leggings, y hay días que llevo skinny jeans... Me gustan los demás. Pues... combat boots. Combat boots, básicamente porque no he probado las botas AXE. Entonces... mmm... Combat boots. ¿Por qué? Pues... también en parte porque donde vivo tampoco hace tanto, tanto frío como para tener que llevar unas botas AXE, que el pie tiene que quedar súper calentito y tal, que siempre está bien, evidentemente, pero... creo que no. Bueno, que si el pumping... Es que no lo sé ni pronunciar. Pump... pumpkin spice. Que si el pumping spice se merece la fama que tiene. Pues no tengo ni idea. Sé que lo preparan en... en Starbucks. Lo que pasa es que yo soy muy punky y cuando voy al Starbucks me pido infusiones. Entonces no te puedo decir si tiene la fama que se merece o no la tiene. Si tú lo conoces y te gusta, dímelo, dime a qué sabe... No sé. Ya te digo. Yo como es que no tengo café, no... Esta pregunta para mí no... Bueno, aquí en casa somos más de series y pelis que de programas de televisión. Entonces, ahora, si te tengo que hablar de series, tengo que confesar que estoy loca, loca, pero loca con escándalo. Adoro escándalo, adoro a Olivia Pope, me encanta la trama, se acaban todos los capítulos y cada vez que se acaba un capítulo me quedo como... ¡Qué fuerte! Entonces, escándalo. Escándalo y hace poco vi un par de episodios de Utopia, que es una serie británica. Y la verdad es que, a pesar de lo violenta que es en algunos momentos, porque no voy a hacer spoiler, simplemente, a ver, la cosa es así, es una serie que es un poquito violenta. Es una serie que tiene bastante buena pinta. Entonces, creo que es una serie a la que también me podría enganchar, pero, por encima de todo, escándalo. Bueno, pues, si tengo que escoger una canción que me pone en el espíritu de otoño, tengo que hablarte de Four Seasons of Loneliness, de Waste to Men. Es una canción... Es... me pone en el espíritu de otoño porque es una canción muy melancólica. Y a mí el otoño lo que me evoca es eso, esas ganas de estar triste, ¿no? O sea, una vez leí una frase que decía, la melancolía es el placer de estar triste. Pues, pues, el otoño a mí me pone un poco melancólica cuando empieza el otoño por el tema de que hay menos horas de luz. Yo soy muy de luz, muy... necesito mucho la luz, ¿no? Entonces, ese cambio, que haya menos horas de luz en el día, tal, me pone así como melancólica. Y Four Seasons of Loneliness, aunque es una canción de amor y que habla de todas las estaciones del año, es una canción melancólica, es una canción así como muy de otoño, sofá, mantita, chocolate... Four Seasons of Loneliness. No la voy a cantar, ¿eh? El otoño donde yo vivo es un otoño de mentirigi. ¿Qué digo yo? Es un otoño... es un... muy fake. Porque vivo en una zona... bueno, vivo pegada al Mediterráneo, vivo en una ciudad costera. Entonces, evidentemente, el clima mediterráneo es como es, es un clima muy templado. Pero además, la ciudad en la que yo vivo está así como en una especie de... de microclima. Porque muchas veces... o sea, estoy a unos 45 o 50 kilómetros de Barcelona, ¿no? Estoy relativamente cerca. Muchas veces, hacia Barcelona o hacia Tarragona, porque estoy ahí in the middle of, hace como mucho peor tiempo de lo que hace aquí. O sea, yo, por ejemplo, salgo de aquí, llego a Barcelona y en Barcelona se nota más el frío. Yo creo que es porque tenemos un macizo de montañas. No es un mega macizo, ¿eh? No te vayas a pensar que aquí hay un montañón brutal. Pero, como te digo, sí que es verdad que vivo en una zona con una temperatura muy agradable, muy templadita. O sea, el otoño es como, pues eso, una transición hacia un invierno que también es bastante suave y es una cosa así que ni chicha ni limona, que no hace frío. Pues mira, en otoño yo no puedo concebir un otoño sin lentejas. Mira, no sé, para mí las lentejas hacen otoño. Entonces, es un plato que me encanta comerlo en otoño. Y una comida de Navidad no es que haya una comida así especialmente que me enloquezca, pero sí que es verdad que aquí en Cataluña para el día de San Esteban, que es el 26 de diciembre, aquí en Cataluña es festivo. Aparte aquí en mi casa es más festivo todavía porque es el cumpleaños de mi hija menor. Bueno, pero la tradición dice que el día de San Esteban se comen canelones. Entonces, bueno, no es que sea una loca de los canelones. De hecho, a lo largo del año no suelo comer más canelones, pero tú me dices comida de Navidad y yo pienso en canelones. Y hasta aquí el vídeo de hoy con el tag de su Heather Weather Tag. Espero que no te haya aburrido, espero que te haya gustado. Yo me lo he pasado súper bien contestando estas preguntas porque ya te digo, me encanta responder a tags. Si quieres que haga algún tag de los que corren por YouTube o lo que sea, tú me lo dices, que yo lo hago, que no tengo problema. Y ahora antes de terminar, lo que sí que voy a hacer es nominar a dos personas para que hagan también este tag. Voy a poner los nombres en la cajita de información. Entonces, antes de nominar, quiero agradecer a Jimena que me haya tenido en cuenta para este tag. También te voy a dejar el enlace a su canal en la caja de descripción para que te suscribas porque Jimena, aparte de que sabe un montón, es un amor así de grande. Y te tienes que suscribir a su canal. Y dicho esto, paso a nominar a dos chicas que quiero que hagan el tag. Si les apetece, si no te apetece, no pasa absolutamente nada. Pero me gustaría que este tag lo hicieran Disila y Miss Black Glamour, porque, bueno, les den mucho cariño. Besos, chicas. Y me gustaría muchísimo que respondierais a este tag. Y nada más, aquí termina el video de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, dedito arriba, comparte el video en tus redes sociales y pasa por el blog a leer este post que, como siempre, vas a encontrar en www.negraflor.com Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!